La actualización en los puntades del Cisbén sigue en proceso. Durante los meses julio, agosto y septiembre, los encuestadores estuvieron en zona urbana y rural realizando aquellas encuestas que habían quedado pendientes. Realizamos aproximadamente 800 visitas en estos tres meses. En el momento los chicos se encuentran en un receso por motivos de la misma ley para que ellos puedan continuar con el contrato donde esperamos abarcar toda la zona rural, donde están las zonas selváticas, siete veredas que se nos quedaron sin encuestar. En el momento todavía no tenemos habilitadas las reencuestas, estamos en el proceso de verificación de información. Para cualquier inquietud o procedimiento que requiera realizar, debe de acercarse a la oficina del Cisbén ubicada en la Alcaldía Municipal. Es recomendable para la verificación y cambio de los datos hacerlo de manera presencial y con los documentos originales. Ya no estamos trabajando personales, sino solamente estamos atendiendo directamente a todas las comunidades. Ya el proceso de verificación de zonales se realizó y fue fructífero. La atención para la comunidad de la zona urbana es lunes y martes, de 7 de la mañana a 11 de la mañana y de 1 y media a 4 de la tarde. En la zona rural, los viernes de 7 de la mañana a 1 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 12 del mediodía.